Atención a la organización, y sobre todo a los entrenadores, la etapa de la tarde está haciendo de esta manera, a la hora de 17.30, y por ahora comenzando lo que tiene que ver con la pregación, es la etapa de la mañana, a la hora de la edición, a la hora de la edición, a la 18.00, una hora se corre una y media.